Los plásticos se apoderan de las aguas. Arrastrados por diferentes afluentes, los desechos cubren como un manto las tranquilas aguas del lago Xuchitlán, en El Salvador, de 13.500 hectáreas, que sirve de embalse a una central hidroeléctrica y es considerado un humedal de importancia internacional por la UNESCO. Esto genera preocupación a los pescadores de la zona y a las autoridades que la califican como una contaminación nunca vista. Pues se ha visto afectado enormemente a los pescadores más de un mes de no poder realizar la pesca. Vean aquí las imágenes, cómo se ve. Es bien difícil poder arrojar las redes en esto. El pez cuando ve este tipo de contaminación se va a las partes más profundas del embalse, entonces es muy difícil que los pescadores logren obtener buena producción de pescado. Pues hacer conciencia, porque al final los que somos afectados, prácticamente todos, porque aquí hay bastantes familias que no podemos salir adelante sobre la pesca, porque somos muchos los que sobrevimos de eso, pues los ha afectado grandemente, y hacer conciencia sobre esto que está pasando. Los animales también intentan sobrevivir en el lago repleto de plásticos. Los patos se abren paso entre la basura y algunos caballos beben del agua contaminada. Con unos 2.500 habitantes, Potónico es el municipio más afectado de unas 15 localidades ribereñas al lago. Lo mismo sucede en las paradisíacas playas del Caribe hondureño, que reciben miles de toneladas de desechos de Guatemala. Se trata de uno de los peores focos de contaminación plástica en la costa caribeña de Centroamérica y están las playas de la región de Omoa, en Honduras. Las toneladas de desechos que arrastra el río Motagua desde Guatemala han creado islas de basura que flotan en el Caribe hondureño, según denuncias reiteradas de autoridades y activistas locales. El asunto ha generado tensiones entre ambos países. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó en un informe que 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresan cada año a los océanos, y advirtió que esa cifra puede triplicarse en los próximos 20 años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente